Mientras que nuestra querida Paquita La del Barrio reapareció ante las redes sociales después de haber sido internada, su representante Paco Torres compartió qué cambios harán en la rutina de la cantante para que conserve su salud. Tras ser internada de emergencia por sufrir una trombosis, Paquita La del Barrio se encuentra fuera de peligro y así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Quiero agradecer a todo México y a toda la gente que estuvo pendiente de mí. Quiero agradecerles mucho. Sí les digo que fue una noticia bastante fuertecita, nada más que no quisimos hacer escándalo. Estuve internada aquí en este hospital, que es el de Los Ángeles. Entonces, estuve en terapia intensiva, pero ya hoy ya estoy aquí, fuera de, pues creo que de peligro. Por voluntad propia, la cantante decidió quedarse un par de días más en el hospital, ya que se encontraba exhausta por la agenda tan apretada que mantiene con sus conciertos. Paquita es una de esas personas, una de esas artistas que no descansa y como yo ya lo he dicho en otras ocasiones, ella traía eso de hace algunos meses. Hoy yo me quiero internar en un hospital, que me den de comer lo que tengo que comer, que me chequen mi presión, voy a dormir a mis horas y estar ahí cuatro o cinco días y olvidarme de todo. Entonces ahorita está como en ese plus. Y aunque se encuentra estable, Paquita deberá hacer algunos cambios en su rutina para cuidar su estado de salud. Ahora que salga definitivamente, pues tiene que llevar a cabo, ya era un tratamiento que ella tenía por esta situación de apnea del sueño, que ella no puede dormir. Y le habían mandado este aparatito de oxígeno para que ella pudiera dormir principalmente. Pero ahora en este diagnóstico, en todos estos estudios, pues ya el doctor le dijo que ahora sí es muy vital que se lo ponga para que sobre todo purifiquen sus pulmones por esta trombosis que hubo, por esta situación que quizás se hubiera prevenido si ella hubiera seguido el tratamiento como lo marcan. Y es un tratamiento que, bueno, pues te digo, ya se lo han mandado hace algún tiempo. Y se lo ponía hoy, en 20 días no, nos íbamos de gira, se quedaba. Y ahora ya el doctor me lo dijo, tómenlo usted como un obligado. De hoy en adelante es como llevar el vestido, llevar ese aparatito de oxígeno. Es que mira, lo que pasa con la apnea del sueño, te lo digo porque yo lo tengo, o sea, no descansas, te monitorean, te lo ponen, entonces cuando tú duermes de manera profunda, ¿cuántos segundos dejas de respirar? Cuando se ronca así, esas roncadas dejas de respirar, se llama apnea del sueño y no descansas. Y te despiertas todo el tiempo. Esa es la realidad, puedes dormir 8, 10 horas y amaneces cansado. Y eso es el principio y después puede traer más consecuencias como las de mi querida Paquita, la del bar. Así es, mira, pero qué bueno que ella se quedó por propia voluntad dos días en el hospital, no quisiera irse a una playa, no quisiera irse a ningún otro lado, más que estuviera, digo, estar ahí checada completamente. Monitoreada. Monitoreada y ya está mucho mejor, le mandamos todo nuestro amor a nuestra gran Paquita y que viene con gira, acuérdense que nos dijo Paquito su manager con Marco Antonio Solís, con el Buki. Con el Buki. Con el Buki. Y que va a reabrir la fecha en Matamoros, Tamaulipas, para que estén al pendiente. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!